En Michoacán la producción de mango avanzó del octavo al cuarto sitio nacional según el valor de su producción, que en el último ciclo agrícola alcanzó 397.3 millones de pesos, según estadísticas del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. Con una producción de 121.980 toneladas del fruto anuales, el estado solo es superado por Guerrero, Chiapas y Nayarit. En Michoacán el mango se produce en 28 municipios. Gabriel Zamora es el principal productor, ya que genera 16.170 toneladas anuales, con un valor estimado de 59.358.680 pesos. Lázaro Cárdenas, Mújica, Nuevo Urecho, Coahuayana, La Huacana, Tepalcatepec, Aquila, Parácuaro y San Lucas también son grandes productores de este fruto. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. La Huacana, La Huacana, Tepalcatepec, Aquila, Parácuaro y San Lucas también son grandes productores de este fruto.